En un mundo de constantes restricciones, hay una magnitud de la que quedan existencias en abundancia. Es la entropía. La ciencia de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas, llamados los cuatro principios de la termodinámica. De esos cuatro principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse. El tercer principio que se descubrió se llama principio cero. Y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido, porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Les diré brevemente lo que son esos cuatro principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos cuatro principios se han deducido no solo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. La academia de Villar Latiza es un oculto santuario de la suerte, donde tras el brillo chillón de las luces se reúnen famosos del deporte, elegantes de los que se reúnen famosos del deporte, elegantes de la alta sociedad y magnates de la industria con un interés común. Uno podría preguntarse cómo se las han arreglado esos caballeros para que su nombre no salga en los periódicos y no digamos en las revistas especializadas. Un observador casual podría preguntarse ¿qué hacen unos chicos como esos en un lugar como este? Pero para los que están en el secreto su objetivo es evidente, investigan las leyes de la termodinámica. ¿Pero por qué en la tiza? En parte ciertamente es por su ambiente, que es el último grito en elegancia desenfadada. No se necesita más explicación, pero sobre todo es por el material de que dispone, en especial el llamado instrumento, que en interés de la ciencia parece que siempre se tiene a mano en la tiza. Incluso ahora mismo dos distinguidos científicos sostienen sus cubetas en las manos. Debido a la naturaleza de este experimento, se aconseja no sea visto y menos aún practicado sin el consentimiento de los padres. Sostenida con gran cuidado, cada cubeta contiene un poco de fluido experimental que por desgracia crea dependencia. Sin embargo, antes de que las cosas comiencen a salirse de madre, el fluido fue vertido en las cubetas a una temperatura de 295 grados Kelvin. Y después se añadieron, con precisión científica, varios cubos geométricos de H2O cristalizado. La temperatura inicial de los cristales era de 273 grados Kelvin. Con el tiempo, el calor del fluido caliente pasa a los cubos, pero el hielo, por el contrario, no se calienta. Los cubos no se derriten inmediatamente, lo cual suscita una controversia científica que naturalmente hace que sean necesarias más pruebas. En un total de 126 experimentos, ninguno de los científicos de la tiza pudo encontrar un solo caso de un cubo de hielo caliente. Pero por otra parte, sí encontraron una mezcla diluida de las cualidades del fluido experimental. El hielo, manteniéndose a una temperatura constante de 273 grados Kelvin, se funde en agua líquida a medida que el calor penetra en él. ¿Cómo se explica este extraño comportamiento en la tiza, o para el caso, en cualquier parte del mundo? Al fin y al cabo, el hielo se funde, por supuesto. Pero mientras se mantiene en estado sólido, ¿por qué no se calienta? En todo caso, al final, tanto el hielo como el fluido experimental, y de hecho todas las cosas, terminan por alcanzar un estado de equilibrio. En alguna parte, al menos en teoría, existe un estado celestial llamado equilibrio. Pero en el mundo real, el equilibrio es muy difícil de hallar. En una isla de la Polinesia, el planeta se agrieta, y el fuego líquido burbujea desde su interior. Y en el centro polar del océano Ártico, la original máquina de hielo del mundo está trabajando día y noche. En el profundo y oscuro corazón de la zona ecuatorial, el sol abrasa una sabana con implacable regularidad. Y a muy poca distancia, un líquido se mueve con estruendo por entre las rocas hacia abajo. Ciertamente, desde el principio, a través de ella, y hasta sus confines, la propia Tierra es una gran máquina, una fábrica que nunca deja de funcionar, que nunca hace una pausa, ni se pone en Huelver. La máquina de la naturaleza, una central impulsada sin interrupción por la energía ilimitada del sol. Tantos vientos alisios de los grandes océanos, como los motores diésel de los grandes barcos que lo surcan, todas las máquinas funcionan porque el calor en movimiento puede poner en movimiento a la materia. Durante varios siglos, la máquina térmica se ha extendido a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero tanto en el pasado como en el presente, el calor solo se mueve en una dirección, desde la temperatura alta hacia la temperatura baja. La existencia de cualquier máquina en la Tierra, incluyendo la propia Tierra, depende de que una de sus partes esté funcionando a una temperatura más alta que la otra. En la máquina de la naturaleza, por ejemplo, fuertes corrientes son impulsadas a través de la atmósfera de la Tierra a causa de la diferencia entre la temperatura del Ecuador y la temperatura de los polos. Desde un polo a otro polo, y desde una máquina a otra máquina, el principio es siempre el mismo. En este vehículo es la diferencia entre la temperatura de la mezcla de gasolina y aire explotando en los cilindros y la temperatura del agua circulando por un sistema de refrigeración. Las máquinas de vapor operan entre la temperatura alta del fogón y la temperatura baja de la atmósfera. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, cuanto más caliente esté una parte de la máquina y más fría la otra, mejor funcionan. Si deja de fluir combustible y la parte más caliente de la máquina se enfría, ésta se para. Evidentemente, eso puede causar dificultades. Si todas las partes de la máquina alcanzan la misma temperatura, si cesa todo movimiento y deja de haber vitalidad, la máquina alcanza su estado final, el estado de equilibrio. Desde una perspectiva científica, ¿cuál es el aspecto general? En este cálculo de dinámica molecular, cada par de átomos han sido programados para que actúen entre sí con una auténtica fuerza interatómica. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente cuando un cuerpo caliente entra en contacto con uno frío? La energía térmica se propaga desde el cuerpo caliente al frío hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Este es el estado de equilibrio térmico. A primera vista, el equilibrio térmico parece diferente de la idea mecánica de equilibrio estable que impide que un cuerpo caiga. Pero veámoslo más en detalle. Cuando un cuerpo que cae choca con el suelo, cada rebote es menor que el anterior. ¿Y por qué es así? Es así porque la energía cinética del cuerpo como un todo se va transformando en el caótico movimiento de los átomos que lo componen. Ese proceso es muy similar al del calor que se propaga a un cuerpo frío. El resultado final es el mismo. Con el tiempo, toda la energía disponible se llega a distribuir como energía cinética y potencial de los movimientos aleatorios de todos los átomos. Por lo tanto, aunque la idea de equilibrio parece lo definitivo en paz y serenidad, esa perspectiva oculta el agitado movimiento de los átomos en el interior. Así que entender el equilibrio es cuestión de perspectiva, de mirar más dentro y más allá. Como el equilibrio es un estado en el que todas las temperaturas son iguales, el equilibrio es un lugar donde ninguna máquina funciona. No hay géiseres lanzando sus chorros ni volcanes en erupción ni cataratas de agua. Las grandes máquinas no quieren funcionar y las pequeñas no pueden. En todas partes, la naturaleza parece impulsada hacia el estado de equilibrio. Cuerpos calientes y cuerpos fríos luchando por conseguir la misma temperatura. y cuerpos que caen convirtiendo un trabajo muy bueno en calor inútil. Desde el punto de vista de los físicos, cuando la naturaleza tiende a comportarse de una forma tan universal, debe haber una explicación científica. ¿Y la hay? La explicación comenzó como una idea, naturalmente una idea para la construcción de una máquina de vapor mejor. Hubo un joven llamado Carnot cuya lógica fue capaz de demostrar que para una fuente de trabajo competente ninguna tan eficiente como una que sencillamente no funcione. Las ideas más grandes de Sade y Carnot nunca funcionaron y en el mundo real probablemente nunca funcionarán. No obstante, él había decidido crear una máquina tan perfecta como la naturaleza lo permitiera y la lógica para llegar muy cerca de ella. Dada una diferencia de temperaturas, una temperatura alta T sub i y una temperatura baja T sub cero, Carnot diseñó una perfecta abstracción. La máquina de Carnot toma calor Q sub i a la temperatura alta, convierte una parte del trabajo W y expulsa el resto Q sub cero como calor a la temperatura más baja. Como el ciclo de Carnot podía funcionar igualmente en sentido inverso era la imagen de la máquina ideal la máquina más eficiente que posiblemente las leyes de la naturaleza podían permitir. Pero con la temprana muerte de Carnot sus ideas prácticamente desconocidas desde el principio parecían destinadas a quedar en el olvido. Y seguramente ese hubiera sido su final si dos grandes científicos no se hubieran interesado por la teoría de Carnot. Rudolf Clausius físico alemán y William Thompson profesor de filosofía de la naturaleza en Glasgow que más tarde se convertirá en Lord Kelvin. Descatados los manuscritos originales de Carnot de esas mismas páginas nació la ciencia de la termodinámica. En el razonamiento de Carnot Clausius y Thompson observaron un hecho asombroso. Lo vieron en términos de una simplicidad matemática asombrosa. En la máquina ideal de Carnot el cociente entre el calor tomado y el calor desperdiciado era igual al cociente entre las dos temperaturas absolutas necesarias para el funcionamiento de la máquina. Dicho en otras palabras este era el ideal que procedía de la imaginación de Carnot. Lo que entra sigue siendo lo mismo al salir. pero si no es el calor ni es la temperatura ¿qué es? El calor dividido por la temperatura a la que fluye y según Clausius eso es la entropía. En una máquina de Carnot una cierta entropía entra a temperatura alta realiza su trabajo y la misma cantidad de entropía sale a temperatura baja. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía conserva también la entropía. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía conserva también la entropía. Eso es el ideal. Pero ¿qué pasa en la realidad? En el mundo real ¿qué sucede realmente con la máquina jadeante y rechinante? Por un lado todas las máquinas conservan la energía el trabajo es igual a la diferencia entre el calor que entra y el calor cedido. Pero utilizando las mismas temperaturas la máquina real produce menos trabajo que la máquina ideal de Carnot. Realiza menos trabajo y desprende más calor. Así aun cuando la entropía que entra pueda ser la misma que en la máquina de Carnot la entropía que sale es mayor. Eso es un hecho asombroso. La entropía que sale de una máquina real es mayor que la entropía que entra. ¿Podría eso significar que la máquina real crea entropía de la nada? En realidad sí. Y eso es porque en las máquinas reales el calor que fluye no es isotérmico. Los movimientos del émbolo no son adiabáticos. Hay siempre rozamiento entre las partes de ese movimiento. Independientemente de lo que pueda ser su producto final todas las máquinas reales fabrican entropía. Independientemente de las condiciones del lugar de trabajo las existencias de entropía crecen siempre. E independientemente del lugar de trabajo los seres humanos no poseen la patente de fabricación de la entropía. Día tras día las máquinas de la madre naturaleza van fabricando entropía y nadie sobre la tierra puede competir con ellas. Cada cuerpo material en cualquier lugar del universo contiene entropía. Y aunque no siempre es fácil decir cuánta entropía contiene no es demasiado difícil determinar cuándo circula entropía de un cuerpo a otro. Si el calor sale de un cuerpo a la temperatura T la entropía del cuerpo disminuye en Q partido por T. Si el calor entra a la temperatura T la entropía del cuerpo se incrementa en esa cantidad. Cuando a través del cosmos fluye calor fluye entropía con él. Todas las máquinas extraen calor de alguna parte del suor quizás o de la caldera de un barco utilizan parte de él para hacer su trabajo y después liberan el resto. No tiene demasiada importancia a dónde va ese resto no en el gran esquema de las cosas. Va a la atmósfera al mar o a cualquier lugar que esté frío y que sea lo suficientemente grande como para no verse afectado por esa aportación de calor. Las máquinas diseñadas por el hombre funcionan de una forma muy similar a las que la madre naturaleza prepara. Mientras el calor fluya desde una temperatura alta a otra más baja las cosas marchan sobre ruedas y mientras haya combustible carbón, petróleo, madera o cualquier cosa que sirva seguirán marchando. Pero si se acaba el combustible deja de haber flujo de calor el cuerpo se enfría su temperatura baja poco a poco y cuando llega a la misma temperatura del medio que le rodea está en un estado de equilibrio. Siempre que circule el calor y un cuerpo caliente esté más caliente que el cuerpo frío aumentará la entropía y continuará aumentando hasta que no pueda suceder otra cosa hasta el estado de equilibrio. Cuando esto ocurre la entropía no crece más. Dicho de otro modo el estado de equilibrio es el estado de máxima entropía. Todos los procesos de la naturaleza se pueden ver siempre por todo el universo como una constante marcha para aumentar la entropía. Y aunque esos hechos hayan sido comprobados en la mayoría de los circuitos científicos algunos investigadores no cesarán en su empeño. Quizás sea porque hay un hecho que todavía deja perplejos a los más curiosos. Aunque el hielo se funde cuando recibe calor procedente del fluido experimental no se calienta mientras algo de él quede en estado sólido. ¿Por qué? Un flujo de calor produce la transformación del hielo en agua a una temperatura constante. Por consiguiente mientras el hielo se esté transformando en agua la entropía del agua está aumentando. Y así el agua es un estado de más alta entropía que el hielo. En realidad cualquier sólido es un estado de más baja entropía que el de la misma materia en forma líquida. El líquido es un estado de la materia más caótico y desordenado que el sólido. Tiene mayor entropía. En la tierra y en el mar o en el mar y en la tierra o en cualquier lugar del universo entropía creciente significa tosquedad y desorden creciente. El propio hielo un sólido cristalino es un estado de la materia en el que las moléculas existen en una estructura proporcionada geométricamente simétrica. En un sólido cuando los átomos se agrupan en la configuración más favorable las moléculas se organizan de modo que reduzcan al mínimo su energía potencial. El agua presenta un cuadro diferente. Recuerden las moléculas de líquidos son caóticas desordenadas dispersas y desorganizadas. Evidentemente las moléculas líquidas no minimizan su energía potencial como lo hacen las de los sólidos. Y así los líquidos no solo tienen más entropía que los sólidos también tienen una energía potencial mayor y por tanto más energía total. Fundir o no fundir esa es la cuestión. Si la dinámica no está completamente clara como un cristal en este caso como un cristal de hielo consideremoslo desde el punto de vista del cubo de hielo. Cuando el hielo se funde se convierte en agua a un estado de mayor entropía y eso está bien porque a la naturaleza le gusta precisamente que aumente la entropía pero un momento antes de fundirse antes de transformarse en agua el hielo debe también aumentar su energía por lo cual requiere extraer energía del resto del universo. Pero si esa energía calorífica fluye desde el mundo hacia el hielo se reducirá la entropía del resto del universo. y eso no está bien ¿es muy malo? La entropía del resto del mundo disminuye en la cantidad energía que fluye dividida por la temperatura. Recuerden que la naturaleza siempre necesita aumentar la entropía en este caso la entropía del hielo más la del resto del universo. Si la temperatura fuera muy baja sería ciertamente muy malo. Fundir el hielo produciría un gran descenso en la entropía de todo el universo. Y si la temperatura fuera muy alta no sería tan malo. La entropía del conjunto aumentaría cuando se funde el hielo. Eso es por lo que en el gran esquema de las cosas el hielo nunca se derrite a temperatura baja y el hielo nunca existe a temperatura más alta. Mientras tanto de vuelta a la tiza por no hablar del universo a su conjunto hay en alguna parte una temperatura intermedia que no favorece al hielo ni al agua. Es la única temperatura a la que el hielo y el agua pueden coexistir. Eso explica por qué esas cubetas científicas no se calentarán hasta que todo el hielo se haya derretido. Así en el lenguaje científico de la tiza la magnitud que la naturaleza se esfuerza por maximizar no es solamente la entropía del hielo. A una determinada temperatura es la entropía menos la energía dividida por la temperatura del hielo. A medida que la energía de cualquier muestra menos la temperatura multiplicada por la entropía disminuye la entropía de todo el universo aumenta. E menos T por S es la energía libre. Aunque no hay algo así como comida libre sí hay una gran cantidad de energía libre. Cada partícula de materia en el mundo hace que su propia parte de energía libre sea lo más pequeña posible. Eso es lo que se requiere para maximizar la entropía del universo. de modo que tanto dentro de los confines de una cubeta científica como por todo el universo la ley del crecimiento de entropía dirige a la materia desde el orden al desorden. Durante algún tiempo se ha pensado que la entropía creciente en el universo conduciría al propio universo a un estado definitivo de desorden y a eso le llaman la muerte térmica del universo. No parece un buen porvenir es una noción provocadora al menos peligrosa y queda aún la cuestión ¿hundirá toda esta entropía creciente al universo en un estado de caos total? Si es así no sería la primera vez que se descubre el destino del universo en un vaso de whisky con hielo. Y así el principio de entropía nos ayuda a comprender el rendimiento de las máquinas de vapor y además por qué los líquidos se congelan a una cierta temperatura y los sólidos se funden a una cierta temperatura. Pero hay alguna gente que creen que tiene un significado más profundo y piensan que el principio de la entropía define la dirección del flujo del tiempo. Voy explicando. Supongamos posible ver un choque entre dos átomos. Un átomo podría venir así y salir por aquí y el otro átomo tras chocar con él sale en esta dirección. Bien, si vieron una película de esta colisión no serían capaces de decir si la película se ha proyectado hacia adelante o hacia atrás. Porque a nivel microscópico la ley de la entropía no se aplica. Las leyes de la física funcionan igualmente en un sentido o en el inverso. Según las leyes de la física a este nivel el tiempo no tiene una dirección determinada. Pero en lugar de eso supongamos que ven a alguien dejar caer una pelota desde una torre. Viendo una película de esto ustedes dirían inmediatamente si se estaba proyectando hacia adelante o hacia atrás. Cuando va hacia adelante los botes de la pelota se van haciendo cada vez más pequeños. Si vieran que se hacen cada vez mayores sabrían inmediatamente que la película iba hacia atrás. Bien, pues lo que ocurre en ese caso es que la energía de la pelota se va convirtiendo en calor y eso aumenta la entropía del universo. Y ustedes ya saben sin que nadie se lo tenga que explicar que la manera correcta de pasar la película es en la dirección en que aumenta la entropía. Y eso es lo que determina la dirección del curso del tiempo. Y de igual manera hay quien piensa que el segundo principio de la termodinámica determina la dirección del curso del tiempo. Pero otros dicen que el segundo principio es una mera tautología. La entropía aumenta con el tiempo y el tiempo aumenta con la entropía. Ok, de nuevo. Yo no pienso así. Comprendo perfectamente en qué dirección corre el tiempo y naturalmente pienso que el nuestro se ha acabado. Así que hasta la próxima vez. O si la entropía disminuye hasta la vez pasada. ¿Qué les pareció? De hecho es una especie como de disminución de la entropía. Porque esto es de un tiempo pasado. Déjenme ver si están los créditos. ¡Gracias! 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 Ahí viene lo más interesante. O sea, fue un viaje al pasado. Una disminución de la entropía. ¿Se lo contó esto? Eh... ¡Gracias! 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 Eh... Este video es parte de una serie que se llama El universo mecánico. fue producido fue producido por el Instituto Tecnológico de California. Eh... por el profesor David Woodstein y por la... como parte de un proyecto educativo eh... para formación de profesores de... de física en high school en Estados Unidos en la década de los ochentas. Eh... desafortunadamente no todo está disponible en internet eh... para descargar. Hay un sitio luego se los comparto donde pueden verlos. El problema está en... Un problema relativo está en inglés. La serie original está en inglés y aquí está, como se dan cuenta, traducido en la madre patria. en la madre no sé quién porque no... en la madre patria. Además, es como medio... este... eh... hermafrodita ese término. Madre patria. O es padre o es madre. No sé. Allá, eh. O ella. O ello. Está traducido en España. De ahí el acento madrileño. Pero el... lo importante es que está muy bien. Incluso está bien traducido. Está... eh... bien traducido. A pesar de que está en España. Y... las animaciones están hechas por los medios de computación que había en aquello. Que no eran mis computadoras como la que tengo yo aquí en la mesa. No sé. Eran, este... Eran las computadoras. En ese año estaban... Bueno, en esa primera industria o de la década de los ochenta estaban saliendo las primeras computadoras personales en el mercado. Este... eh... Ya existían notetas. Otras como las... Entonces, es un viaje al pasado. Un viaje al desaturo. Es un viaje al desaturo. Es un viaje al desaturo. Es un viaje al desaturo. Mencionan, de manera breve, otro concepto. Que es el de... eh... Energía libre. La energía libre se simboliza con la letra G. Porque también se conoce... es conocido también como la... Energía... Es más... Más que energía, es increíble. Lo voy a reivindicar. Lo voy a reivindicar. El que desarrolló este concepto de energía libre, es un ejercito de adquirido Gibbs. Entonces, a la letra G se llama sinergía libre de... Gibbs. ¿Ok? No, 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 no. Y se representa para la letra G. Eh... Como vimos, cuando las cosas cambian, pues cambia la cantidad de energía que tienen. Y eso lo representamos como... eh... Energía inicial. Pasan a energía final. ¿Cómo vemos que sucede? Lo que hemos revisado hasta el momento. ¿Cómo son los cambios de energía? Por ejemplo, si hablamos de la energía potencial de algo que cae, es mayor energía potencial arriba, o a mayor altura, y es menor a menor a la pierna. Entonces, la energía... Eh... Supondríamos que, al menor a la potencial, debe ser mayor que la energía inicial. ¿Cómo sabemos cuánta energía... ¿Cuál fue el cambio de energía ahí? Pues tenemos que hacer la diferencia que es delta E igual a EF menos EI. ¿Sí? Bueno... En términos de la termodinámica, y un tanto usando el modelo de Carnot, el modelo de Carnot, eh... se puede ejemplificar con un cilindro, que tiene adentro un pistón. Bueno... Hasta ahorita habíamos hablado de los cambios de posición de X0 a X1. ¿Eso sería en un movimiento de qué tipo de cambio? Lineal. ¿Sí? O... en una dimensión. Si lo que tenemos es, por ejemplo, no el movimiento de una partícula en una dimensión, sino quizá el movimiento de esa misma línea, de esta dimensión, perpendicularmente, ¿qué habríamos tenido? Un área, ¿no? Si esta área la desplazo... Si esta línea cambia, entonces aquí vamos a tener un cambio de... Este desplazamiento sería desde aquí, vamos a poner de Y0 hasta Y1, donde también tenemos X0 y X1, tendríamos aquí un cambio en dos dimensiones. Si esta cosa bidimensional se desplaza, ¿qué tenemos? Un cambio en tres dimensiones. Ahora, vimos que para que las cosas cambien se requieren fuerzas. son las responsables de los cambios. Cuando una fuerza F produce un cambio, por ejemplo, el cambio de posición de aquí a acá, tendríamos entonces una delta X, un cambio de posición, en una dimensión. Y eso, cambio en una dimensión, ¿cómo se llama? Trabajo. Vamos recordando. Un trabajo en una dimensión. Un trabajo en una dimensión. ¿Qué sucede si esa cosa, una línea se desplaza particularmente y vimos que se formaría un espacio bidimensional, o sería un cambio en dos dimensiones? Y entonces podríamos tener un... vamos a decir un trabajo en dos dimensiones. ¿Qué es un pistón que se mueve en un cilindro? Un trabajo en tres dimensiones. De ahí un tanto el razonamiento de la máquina de trabajo. De ahí sale el concepto de trabajo para los fenómenos de expansión en tres dimensiones. Sigue siendo el mismo fenómeno equivalente al que vimos de una cosa adimensional que se mueve en un espacio unidimensional. Entonces, esa es la... un tanto el razonamiento. ¿Cómo pasar de una... de la mecánica clásica desarrollada inicialmente por Galileo o Newton, donde Newton nos plantea las fuerzas, a la termodinámica de Carnot en tres dimensiones? El concepto de trabajo, de hecho, no se modifica. Es un cambio de posición en función del tiempo, provocado por una fuerza. Entonces, es una extensión o una extrapolación de los conceptos que habíamos visto antes. Sin embargo, la pregunta que nos ha demostrado antes es ¿Qué es esto? ¿Qué sale de aquí y ya lo hemos definido? Habíamos dicho que toda fuerza que es capaz de producir trabajo es una energía. Bueno, entonces, lo que produce los cambios en una dimensión o en dos dimensiones o de expansión en tres dimensiones es negra. ¿Pero qué es esa energía? ¿Por qué las cosas se expanden? Porque las cosas que las conforman están en movimiento están en movimiento tal vez en movimiento en una dimensión tal vez en movimiento en dos dimensiones en tres dimensiones. Y como es un poco difícil que yo me expanda aquí, sobre todo, ¿para dónde me expanda? Yo quisiera expandirme un poco. Dice mi esposa que yo como y ella se expande. No sé cómo está esa transferencia de masa, o de energía, o de entropía. Es mejor hacerlo de manera experimental. Y para hacerlo de manera experimental lo tenemos mañana, pero va a ser interesante que como el reglamento de la universidad establece que está prohibida la introducción e ingesta de bebidas alcohólicas. Perdón, de fluidos experimentales. De composición alcohólica. Traigan mañana, vamos a hacerlo al estilo adolescente, no mayor de edad, recuerden que para incluso poder trabajar con ese fluido experimental se le quiere ser mayor de edad. Ya todos tienen su credencial para votar, son mayores de edad, pero estamos en la universidad y parece que la universidad sería menor de edad. Entonces, vamos a traer con fluidos experimentales, traigan refrescos de data. También refrescos de data, no, ahora. Se atora en la cara, no. Entonces, refrescos en data. Dos de preferencia de la misma composición, de la misma, no sé, es el mismo sabor. Igual sabor. Igual composición, pero traigan uno muy frío, uno muy frío, y el otro, desaportablemente hoy amanecimos muy fríos. O sea, ya trajiste la coija. Es menos macro trajiste el colchón. Este... Digamos que a temperatura ambiente. ¿Cómo lo llaman? Al tiempo, ¿no? Pero si el tiempo es como ahora, entonces sería frío también. Pero bueno. Al tiempo normal, temperatura, vamos a decir, este... T igual, o aproximadamente igual a 21 grados Celsius. En muy frío, normalmente los refrigeradores, los refrigeradores suelen estar aproximadamente a 4 grados Celsius. Bien. En el laboratorio, vamos a pedir, no necesariamente de refresco, vamos a trabajar con agua. Y la vamos a calentar. A temperatura casi de ebullición, digamos a 90 grados Celsius. Y vamos a ver qué sucede cuando tenemos estas tres cosas en un mismo lugar. Ese mismo lugar es la parte del universo que nos interesa conocer. En termo dinámica, la parte del universo que nos interesa conocer se llama sistema. El sistema es la parte del universo que nos interesa conocer. Y vamos a mirar aquí al Profesor Gutstein. Ya lo conocimos. Profesor de Tecnológico de Stanford. Todavía trabaja. Tiene que decir que tiene más de 30 años para para en Caltech. Esto creamos un sistema termo dinámico. ¿Qué es un sistema termo dinámico? ¿De hecho qué es la termo dinámica? Bueno, nos dijo, ¿saben qué es la más implacablemente lógica de todas las ciencias? ¿Pero qué? ¿Qué estudios? Los cambios en energía. Los cambios en energía. En general, los cambios en energía. Vamos a ver que entonces la energía se puede manifestar de diferentes formas. Y entonces, eran los diferentes nombres. Energía. La energía térmica. A esta, la energía que provoca los cambios de posición de las cosas, la llamamos energía mecánica. O no solamente el cambio de posición, sino quizá el cambio de forma. Aquí hubo energía mecánica. Lo que provocó el cambio en la forma de este plumón, de esta... ¿Cuánto energía termina? No, energía mecánica. A esta otra forma. Es lo mismo en otro arreglo en el espacio. Tiene otra forma. Hubo aquí un cambio mecánico que requirió cambios en la energía mecánica. ¿Bien? Bueno. Es una energía mecánica. O sea, la energía relacionada con el calor, que quién sabe qué caramba sea eso, es energía calórica. Y a veces, como lo que hacemos para saber cuánto calor hay, es medir la temperatura de llamamos energía térmica. Ya nos habló el profesor Bultein y el narrador, que le da la voz, incluso en el idioma original inglés, ahí salió su nombre. La voz que escuchamos quizá de quién es, porque no estamos créditos en español. Si puedo, mañana les paso un pequeño corto para que oigan la verdadera voz del profesor Bultein, si interesan escucharlo, le favorece el doblaje. Quizá yo requería, no sé. Hablan de la energía en diferentes términos y me hablan, por ejemplo, de la relación que tienen con partículas llamadas átomos y moléculas. ¿Qué son esas cosas? Bueno, esas cosas son las que forman toda la materia a la que estudiamos a través de la química. Y también hay cambios en la composición de la materia. Y los cambios en la composición de la materia, pues también quizá requieran fuerzas que cambien a las partículas átomos y moléculas, a las partículas químicas. Y entonces habrá trabajo químico y por lo tanto habrá energía química. Esas partículas, dependiendo de cómo cambien, pueden adquirir propiedades que llamamos eléctricas. Y entonces, al cambiar sus propiedades eléctricas, debemos entonces esperar que se está rezando un trabajo eléctrico. Y si hay trabajo eléctrico, entonces hay energía eléctrica. Finalmente, toda ella viene siendo diferentes manifestaciones de lo mismo, de lo que provocan los cambios en el universo. Por eso podríamos decir que la termodinámica estudia todo en el universo porque estudia todos los cambios. Y llegamos entonces a la conclusión de que en el universo, si aquí hacemos una representación del universo, esto sería, vamos a poner el universo, que pensé que era más grande. Y la otra parte que me interesa conocer, les digo, es esta. En termodinámica somos muy conchudos, muy competencieros, no es cierto, no necesariamente, porque decimos que la parte que nos interesa conocer, se llama sistema. Lo demás, no importa dónde termina. Pues, aunque debo tomarme en cuenta, me gustan los dominos. Entonces, este es el universo, que por eso se encuentra alrededor del sistema, y por eso también lo llamamos el entorno. Medio. Ambiente. Medio. Ambiente. Es un pleonasmo. Es una mala traducción de la palabra inglesa environment. Pero bueno, ya todo el mundo habla de medio ambiente y va acá, ya todo el mundo habla de, ¿cómo se mexica? Algún bruto en alguna ocasión dijo medio ambiente, y el otro lo dijo lo otro, y ya todos los dos. Entonces, el universo, entorno, medio ambiente, alrededor es... Es lo mismo. Es todo lo que está alrededor de la parte que nos interesa conocer. Y esa parte que nos interesa conocer es el universo. El sistema, que forma parte del universo. De hecho, el sistema que nos interesa conocer podría ser el universo mismo. Y entonces el sistema sería el universo. Entonces, todo en el universo, del igual forma parte del sistema, está formado por esas... Incluso ya vimos, pero podemos medir una de esas propiedades, que es la materia M. Entonces hay materia en el universo, y por lo tanto hay materia en el sistema. que nos interesa conocer. Pero a su vez, esa materia cambia como cambia. Hay fuerzas, y con esas fuerzas provocan esos cambios físicos y hay energía. También hay energía en el universo. Y por lo tanto también en el sistema que nos interesa conocer. En termodinámica, cuando vemos qué pasa con la energía en lo que nos interesa conocer, y nos asomamos a ver qué sucede en el universo. Alcanzamos a ver qué la energía en el sistema a veces cambia y la materia también a veces cambia. Y en el universo a veces sucede lo mismo. Y a veces se relaciona, pero no siempre. A veces sucede que la materia cambia en el sistema, pero en el universo no hay relación entre estas dos. A veces sí. A veces la materia se sale del sistema hacia el universo. O quizá le entra el universo hacia el sistema. Y quizá también sucede lo mismo con la energía. La energía entra al sistema, la energía en el universo entra al sistema, o la energía que está en el sistema sale al universo. En este caso estamos hablando de un sistema abierto. Es un sistema, decimos en termodinámica, que intercambia materia y energía con el universo, con la energía. ¿Algún ejemplo de eso? ¿Han visto por ahí un sistema abierto al día de hoy? ¿Serés vivos? Los seres vivos. ¿Cómo podemos confirmar que eso es cierto? Porque comemos, bueno, al diario comemos y al diario también necesitamos energía. Cuando nos movemos podemos intercambiar energía porque nuestra... Podemos disipar parte de esa energía en forma de calor. A ver, un poquito para acá. A ver, comemos 15, que metemos materia en nuestro sistema. Entonces, ¿entra materia? Sí, entonces seríamos un sistema abierto. ¿Entra energía? Cuando comemos tranquilo. A ver, una cosa es la materia y otra cosa es la energía. La materia la medimos en masa. La energía la medimos en unidades energéticas. Hay varias. Hay varias. Ya vimos que una de esas son los yus. ¿Sí? Se desprende de aquí. ¿Por acá? Bueno. La materia, en cambio, se mide en masa. Y logramos. Y es cierto, la materia se puede transformar en energía. Pero estamos hablando solamente de la materia por un lado y la energía por otro lado. La materia entra así. Dices que hoy desayunaste. Entonces, se entró materia. ¿Correcto? ¿Es un sistema abierto? Parece que sí. Para estar seguros, necesitaremos saber, demostrar que sí está entrando energía. ¿Está entrando energía en ti? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con el sol? ¿Sí? 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 No necesariamente, digo. Ahorita está medio nublado, pero si te sales y te quedas en medio patio ahí... ¿Eh? 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 No. Va a estar entrando energía calórica del sol. ¿Sí? El sol calienta. Allá en la playa, decía la canción. ¿Sí? Esa vez todavía un viaje más al pasado. Le decimos todavía una antropía. Es una canción de tipo de papás, para mí. ¿Sí? 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 Entonces, sí, lo hemos notado cuando vamos a una playa, estamos ahí en algún jardín, algún patio, está el sol en pleno, sentimos que nos calentamos. ¿Sí? Con mucho cuidado. Me dieron el momento. Esa canción era de los ochentas. Me dieron el momento. Bueno. Entonces, sí entra energía, efectivamente, en forma de calor a tu cuerpo. ¿Sale? ¿Sale el calor de tu cuerpo? Sí. ¿Sí? Bueno, tengo las manos heladas ahorita. Están más frías que tu frente. Entonces, yo siento el calor en tu frente. Se transfiere el calor. ¡Ay, qué rico! Ok. Entonces, está entrando energía. Bueno, perdón. Está saliendo energía de ti. Porque está saliendo energía en forma de calor. Energía calórica. Entonces, hasta aquí se cumple que estos dos sí, nos falta uno más. ¿Sale materia? Sí. Es una babosada que demuestra que, efectivamente, los seres vivos son los sistemas abiertos. Sí. Hay otras formas en las que también sale materia. Pues, desde otro lugar. Este... No. Pero lo interesante es que esta salida y entrada de materia y salida y entrada de energía para que el ser vivo se mantenga vivo y no alcance su máximo estado de entropía o su equilibrio final. Es más, el ser vivo final es horizontal. Es más, el recreo final es horizontal. Es más, el recreo final es horizontal. Es horizontal. Eh... Sí, ¿no? A uno lo verán horizontalmente. Digo, hay tradiciones. Eh... 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 Esta... Esta... Esta salida y entrada de materia y esta salida y entrada de energía no es, digamos, a lo loco, desordenada. Para que esto... Si esto es un ser vivo, y es un sistema del modo dinámicamente abierto, estos movimientos deben ser flujos. Lo representamos para la edad J. Flujos. Flujos de materia y flujos de energía. J. M. Y J. M. Porque, ¿qué sucede si entra más materia de la que se requiere? Incluso de la que sale. Eh... Tenemos epidemias de obesidad. O sea, este... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Coserse la boca. J. No, simplemente... Odearse. Eh... No comer... No, el te va a pasar como el burro gallego. Estaba acostumbrado a no comer hasta que alcanzó su máximo equilibrio. Máxima entropía. Se murió. Entonces, también el problema es si sale más materia de la que entra. Y eso es una tragedia en lugares típicamente... En México llega a suceder en épocas de calor, en lugares más calurosos, cuando los niños empiezan a tener por diferentes tipos de factores ambientales problemas de diarrea. El problema de la diarrea es que sale más, principalmente, sale más agua y electrolitos de los que entran. Entonces, los niños mueren deshidratados. Lo que hay que hacer es que hay que meterle electrolitos. Curioso. Antiguamente se hacía por vientra venosa y era una tragedia. No le encuentran la vena y tal. Como al filetero lo dejaban. No, no, no. Es que estábamos aplicando acupuntura. No, no. No sé si la acupuntura funcione para eso. No lo sé. Pero no dudo. Este... Pero entonces, eh... Cuando el tiempo se dieron cuenta que era más fácil darle el electronito por la boca. Se llama terapia de rehidratación oral. Este... Y ahora hasta lo ven hasta con sabor. Manzana y uva. Y pedía ahí. Bueno. Ese es... Entonces, la entrada y salida de materia, los flujos tienen que estar regulados. La cantidad de materia que entra debe ser igual a la cantidad de materia que sale. Para que se mantenga, digamos, en un estado de aparente equilibrio. No es que no cambie. Si está cambiando. A eso le llamamos estado estacionario en biología. El estado estacionario es un falso equilibrio mecánico. Pero es un equilibrio termo-organico. No es un equilibrio total porque sí está cambiando. Hay metabolismo. ¿Sí? Eh... Preocúpense si no cambia. Entonces, ¿quién sabe qué le pasó? La otra es... Ya vimos que la entrada de energía se da, por ejemplo, en forma de radiación solar. Incluso, aunque no haya sol, ahorita está entrando energía a ustedes. Vamos a interrumpir esa entrada de energía de una manera radical. Así. Cierren los ojos. Cierren los ojos. En ese momento cortamos la entrada de energía de la energía que contienen los fotones. Los portadores de la luz. Son energía lumínica. Cuando abrimos los ojos, está entrando energía a nuestro organismo. Cuando cerramos los ojos... Bueno, es cierto. Alcanza a ver un poco. Pasa luz a través de mi piel, de los párpados. Pero entra menos. Está entrando menos energía. Eh... Por eso es importante, cuando hay una luminosidad muy fuerte, o fuentes muy intensas de luz, poner esas tan pequeños oscuros. Porque un exceso de entrada de energía lumínica en los ojos puede fundir en la retina. Y van a pasar a usar perro de contacto. A salir. Eh... Otra es que, les decía, están en el pasto y se entiende en un día soleado, se piensan a calentar. Lo que puede suceder es que terminen desmayados, quedan en el piso, por lo que se llama golpe de calor. Es un aumento muy grande en la temperatura del organismo, debido a que está entrando más calor del que está saliendo. ¿Cómo lo hacemos para no caer en ese golpe de calor? ¿Qué es lo que hace el organismo, en el caso de los mamilos, en el caso de los humanos, para no... para no... quedarse con tanto? Entonces, claro que le están llegando. ¿Qué es la sudoración? La podemos explicar con lo que vimos en el video. Los cambios... Ya vimos los estados de agresión en la materia. Los cambios en los estados de agresión en la materia y que mencionamos, la fusión, la evaporación, la ebullición, la condensación, son cambios realmente en energía en el sistema. Si entra más calor o más energía, calor y calor al organismo, entonces va a tener un golpe de calor. Si sale más calor del que entra, también, también puede provocar problemas en el sistema abierto, llamado organismo, llamado fervigo. Y eso se llama hipotermia. Entonces, por eso hay que traes el borrito, la corriga, para no caer en hipotermia. Mucho cuidado porque si se ponen demasiadas corrigas, pueden pasar las cosas. O les da un golpe de calor. O mueren aplastados por tantas corrigas. Un golpe gravitacional. Entonces, tiene que estar esto en cantidades de energía, materia, apropiadas a la actualeza del sistema. Ahora, hay un tipo de sistemas termodinámicos. Sistemas en los cuales... Entonces, ese fue el sistema abierto. Hay sistemas en los cuales hay materia, hay energía. En el entorno hay materia, hay energía, pero la materia no sale. Hay ahí una barrera que impide la salida de materia del sistema hacia el entorno. Ni entra materia del entorno hacia el sistema. Pero sí hay intercambios o flujos de energía. ¿Cómo? Se me llama sistema cerrado. Como por ejemplo, una botella. Cerrada. Ahorita hace frío. No hace frío, ¿no? No hace frío. Entonces, ¿qué van? Vanse y compran un cafecito. Les dan el café en el vaso. Ya tengo mi café. Ah, tengo que estudiar para el examen. Dejo aquí mi café. Y cuando se va todo el café, está helado. Y además, le pusieron una tapita para que no fuera a caer el café. Y sin embargo, hay la misma cantidad de café. Pero la energía térmica es menor. Porque el calor, o la energía térmica se salió hacia el entorno. Un recipiente cerrado, con materia, y cuya cantidad de materia no cambia, ni porque le pongo más, ni porque se le sale, es un sistema cerrado. Y finalmente, tenemos esos sistemas en los cuales hay materia, hay energía, y en el entorno hay materia, y hay energía. Y la materia del sistema ni sale, ni la del entorno entra, y tampoco la energía del sistema sale, ni la del entorno entra. Hay aquí barreras que impiden que se salga la materia, que se salga la energía, y también que le entre energía o que le entre materia. Esos son los sistemas aislados. Un ejemplo de sistema aislado. Todo transmite energía. Debemos tomar en cuenta otra cantidad fundamental que hemos estado viendo, y revisando, y sufriendo, y viviendo desde que nacimos, y algo más en el curso. Tiempo. Al menos por un buen intervalo, eso es tiempo, dependiendo de cómo esté hecho el sistema. Si vamos y compramos un termo, y pedimos que nos sirva el café, y lo tapo, después de un tiempo alternado, tal vez no demasiado largo el intervalo, destaco mi café y voy a ver que está calientito. Es más, está a la misma temperatura que cuando la recibe. Quiere decir que no perdió energía técnica, no perdió calor, no. Y no se salió el café. Entonces, a eso le llamamos un sistema aislado. Termodinámicamente aislado. De hecho, técnicamente aislado. Y eso es a lo que se refiere al concepto de esta barrera que está aquí, es la barrera adiabática. Esa palabra dominguera que salió en el video, adiabático, es una barrera que impide el flujo de energía, el movimiento de energía, salida y entrada. Ni entra ni sale. Son aislantes térmicos. Parece adiabáticos. Alguien puede decir, ah, tengo aquí mi recipiente adiabático. Oye, es un antitotermo. Bueno. Es una forma de presumir que se te lo ponen. O van, no sé, por ejemplo, van al Starbucks y tienen su café, que les guste. Igual puede ser rapuchino, que en ese caso es al revés, está frío, y el problema es que se caliente. Típicamente yo pido el café caliente y no el café caliente. Entonces... En ocasiones llego, allá me dan el café, me llaman Raúl y hago, oye. Está ahí en la mesita el café con mi nombre. Y al lado que me acerco le pregunto, oye, disculpa, ¿tienes paredes adiabáticas? No, 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 no hay. Una manguita para el vaso para no quemarme. Esa manguita es una pared adiabática limitada, espacialmente, que impide que el calor fluya directamente tan rápido hasta mi mano, de modo que me quemen la mano. Entonces, ¿saben cómo pedir la próxima vez la manguita para el café? Y dejar amantallado al... ... ... Dice, es que es un termóinano. ¿Qué? Dice, yo recuerdo el teifú. Pues bueno, esta es la pared adiabática, es una dinámica teta. Y es un termóinano. Va a depender del tiempo y de la marca, y si está hecho en China, o no está hecho en otro lugar. voy a hacer el anuncio las mejores paredes adiabáticas o termos que hay todavía en el mercado son los marca termos termos con TH hay otras parecidas hay otras copias hechas en China que son malísimos algunos son buenos son buenos aquí en Buen Ailán de Térico pero el tapón no sella bien y entonces a la hora que mueves tu termo se tira el café entonces no se enfría pero si se te queda sin café de hecho el café se lleva parte de ese calor entonces dependiendo de la calidad del material adiabático la cantidad de energía va a mantenerse más tiempo en el sistema, vamos en tu termo mientras más corriente sea o más sencillo digo un vasito de cartón de Starbucks aún con la manquita media hora ahorita ya está temperatura ambiente ¿por qué? es lo que vamos a hacer mañana mañana vamos a revisar un poco más a detalle cuáles son y cómo se comportan y podemos ver a las leyes de la termoinamérica si no las cuatro al menos dos o tres y vamos a ver cómo la naturaleza se comporta de acuerdo a lo que dicen las leyes de la termoinamérica entonces traigan eso y mañana les digo que otro material va a necesitar lo tenemos ustedes mañana gracias 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 gracias